En época de Alfoncín, vos mirabas torcido a un laburante, te comías un paro general de mensajes. Hoy les meten el dedo en el tuje, les meten el dedo en el tuje sin sacarte el guante de Vox y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen, está bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasó?